Ya no está de vuelta, la gente va a ser caminada, con mi bien a la puerta, 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 ¿cómo te vas a vestir? Con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, ya no te miro de aquí. Con sabor a la montaña, con sabor a la montaña, ya no te miro de aquí. Con sabor a la montaña, también sabe el acento rinón, sabe al grito a la montaña, sabe al grito a la montaña, cuando bien replicado, sabe al grito a la montaña, sabe al grito a la montaña, ya no te miro de aquí. Con el aire está para llorar, con sabor a la montaña, Contrabo a la montaña, contrabo a la montaña, ya no se quito de aquí, contrabo a la montaña, contrabo a la montaña, ya no se quito de aquí. He llegado al más allá, con cariño y emoción, y al comparte esta tuya, y al comparte esta tuya, formamos un barrancón, y al comparte esta tuya, formamos un barrancón. No te traigo esta malacua, ¿cómo te vas a mentir? Contrabo a la montaña, contrabo a la montaña, ya no se quito de aquí, contrabo a la montaña, contrabo a la montaña, ya no se quito de aquí. ¡En el pueblo de la riqueza, el muchísimo de la montaña! Contrabo a la montaña, contrabo a la montaña, contrabo a la montaña, ya no se quito de aquí, contrabo a la montaña, contrabo a la montaña, ya no se quito de aquí. Tienes amor a mi, tienes amor a mi Y sabes lo que he mirado, y sabes lo que he mirado desde que tienes por ahí Y sabes lo que he mirado, y sabes lo que he mirado desde que tienes por ahí Oteca en nuestra palanca, como te vas a vestir Contrabo de la montaña, contrabo de la montaña, ya lo que me voy a ti Contrabo de la montaña, contrabo de la montaña, ya lo que me voy a ti He llegado al Mastallaco, con cariño y emoción Y al comparte esta suya, y al comparte esta suya, volvamos un parando Oteca en nuestra palanca, como te la prometí Contrabo de la montaña, contrabo de la montaña, ya lo que me voy a ti Contrabo de la montaña, contrabo de la montaña, ya lo que me voy a ti Contrabo de la montaña, contrabo de la montaña, contrabo de la montaña, ya lo que me voy a ti Gracias